Hola a toda mi gente, yo cancé la empresa internacional desde la edad de línea aproximadamente a la tope de la mañana en este momento. Aquí me encuentro en cuatro personas muy especiales para mí. Este proyecto te ha dado a Flor, a Monsita, a Marce, a Mónica y a la Gran Silvia. Muchas gracias a todos, a todos los que nos han hecho, a todos los que nos han hecho.